¡Se preparan! Aumenta a tres cuerpos su ventaja, cuatro cuerpos, segundo Sombreadero, tercero Pucalán, cuarto corre Monroe. En la quinta ubicación, Lambertina, sexta Guardiola, séptimo Silenciado, octavo Lemon Juice, noveno Proconsul, penúltimo corre Slau. Última viene corriendo situada en los 1.600 metros. Cuatro Reyes en la delantera, aumenta a cinco cuerpos su ventaja, segundo Sombreadero, tercero unos cuatro cuerpos, corre Pucalán, cuarto a dos Monroe. Quinta igual distancia, Lambertina, sexta Guardiola, cuerpo y medio, séptimo Silenciado, cuatro cuerpos, octavo Lemon Juice, casi en una línea con Silenciado, noveno Proconsul. En los 1.300 metros, últimos lugares para Slau y situada. Cuatro Reyes en la delantera, aumenta a ocho cuerpos su ventaja, segundo corre Sombreadero, en los 1.200 metros, tercero Pucalán a unos seis cuerpos, cuarto Monroe de a dos. Quinto Lambertina, sexto Lemon Juice, séptima Guardiola, en el poste de los 800 metros, última siempre situada, penúltimo Slau. Cuatro Reyes mantiene la delantera, ahora con tres cuerpos de ventaja, segundo Sombreadero, tercero Pucalán, viene girando la curva. Entran a tierra derecha, con Sombreadero pasando a la delantera, segundo se colocó Monroe, Monroe está ahora tomando la delantera, segundo queda Sombreadero, tercero Pucalán, Pucalán al segundo puesto. Guardiola ganando terreno por el lado de afuera, Monroe en la delantera, segundo Pucalán, tercera se coloca Guardiola en la cuarta ubicación, Lambertina. Quinto silenciado, Monroe en la delantera, mantiene cuatro cuerpos de ventaja, segundo por el lado de los palos Pucalán, tercera Guardiola. En la cuarta ubicación se coloca silenciado, Monroe en la delantera, mantiene seis cuerpos de ventaja, van a llegar y gana Monroe, segundo llegó Pucalán, tercero Guardiola, cuarto silenciado. En la quinta ubicación, Lambertina.